El presidente estadounidense Donald Trump reconoció este martes 22 de mayo que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el 12 de junio próximo, podría posponerse y reiteró su ofrecimiento de garantías para la supervivencia del régimen de Pyongyang si accede a un acuerdo de desnuclearización. Tras recibir en la oficina oval al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el mandatario dijo a los reporteros que si el encuentro con Kim previsto para celebrarse en Singapur no se materializa, podría llevarse a cabo más adelante. Trump señaló que para que el encuentro se lleve a cabo, es necesario que se cumplan ciertas condiciones las cuales son fundamentales para concretar la reunión. El mandatario pareció abierto a aceptar un acuerdo para desnuclearizar la península coreana en etapas y no en una sola acción, como lo ha planteado el gobierno surcoreano, buscando llevar así a Pyongyang a la mesa de negociaciones. Trump reiteró su ofrecimiento de darle garantías a Kim de que su régimen continuará en pie y se acepta renunciar a sus armas nucleares. Notimex.